Me confundí, me confundí, yo soy el primero, yo estaba haciendo el bajo y me confundí, yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero. Yo soy el primero, yo soy el primero. Pero es cuando te moría, ¿no? La parte más intensa. ¿Qué parte? La parte más intensa. Váyale. 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 Nacho Libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!